¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, dando algunas novedades o cuestiones de interés que afectan a los contribuyentes de la provincia de Córdoba. En este caso, siendo el mes de febrero un mes bastante complejo para los profesionales en ciencias económicas que asesoran a empresas agropecuarias, es que decidimos centrarnos en tres importantes normas de la actividad agropecuaria. Uno de ellos es que a partir del 1 de marzo del 2023 empieza a aplicarse la carta de porte para el traslado a derivados granarios. ¿Qué derivados granarios? Lo que está en el listado que la AFIP publica en el micrositio derivados granarios, que es mucho más reducida de la propuesta inicial del fisco. Solamente esos bienes o esos productos que se trasladen van a necesitar de la carta de porte de derivados granarios. Por eso es fundamental chequearlo. ¿Cuál es la norma o el listado madre para poder muchas veces descartar algunas cuestiones? Es la disposición 21 del 2019 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Ese es el listado en el cual se basó a AFIP para determinar qué productos se trasladan con la carta de porte de derivado granario. Hay algunas inquietudes con desechos que AFIP indicó que dentro de poco va a estar una consulta frecuente limitando o exponiendo qué desechos. El primero de marzo entonces entraría en vigencia. Es importante que no es solamente considerar que está obligado a trasladar con carta de porte de derivado granario, sino que aquel que realice el traslado o que reciba deberá estar inscrito en el RUSCA en una categoría que le permita trasladar o recepcionar cartas de porte electrónica de derivado granario. Y a su vez, una vez inscrito en el RUSCA en la matrícula que corresponda, deberá darse de alta en el SISA como operador derivado granario. Es decir, si ven ópera similar a la carta de porte electrónica, es un elemento a tener en cuenta las inscripciones previas para poder utilizar este medio de traslado o esta carta de porte de derivado granario. Otra cuestión que hace más intensa la actividad de los profesionales de ciencias económicas en este mes de febrero, especialmente aquellos que se dedican a la actividad agropecuaria, es el cumplimiento de los régimen de información del SISA, con los agregados que empiezan a regir en este febrero o marzo. ¿Qué es? Que además de tener que informar las hectáreas sembradas de cosecha gruesa, soja, maíz, indicando por localidad, a su vez se tiene que informar este año la producción de trigo, cuya fecha límite es el 28 de febrero. Pero no solamente la producción de cosecha fina, que tiene que estar identificada de acuerdo a las hectáreas oportunamente informadas y las localidades, la producción de cosecha fina también se debe informar, sí, solamente de trigo, las existencias al 28 de febrero. Régimen de información que se va a habilitar a partir del 1 de marzo y ahí nos entenderemos si hay alguna información adicional, además de las existencias de trigo, a informar. ¿Por qué me interesa resaltar este tema? Porque es fundamental cómo informemos las hectáreas que nosotros afectemos a cosecha gruesa, ya que estamos observando que la producción que tenemos que informar vincula esas hectáreas oportunamente informadas y la localidad y a eso le indicamos o le exponemos la producción y el rendimiento, que el rendimiento es en kilos, al igual que la producción oportunamente informada o que informemos en ese momento. Otro tema que me interesaba resaltar a modo informativo es que el Ministerio de Economía ha emitido la resolución 28 del 2023 creando un nuevo registro de pequeños y medianos productores agropecuarios con el objetivo de que sean los beneficiarios de los distintos beneficios que establezca el Ministerio de Economía. En principio, esta inscripción es optativa y que considera como pequeño, mediano productor agropecuario a toda persona productora agroalimentaria, aquel sujeto económico dedicado a cualquier actividad de producción primaria de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, de la cual obtenga como resultado un producto de origen animal, vegetal y o fúmico. Entonces es importante tener en cuenta este registro a los efectos de analizar su inscripción o no. También son considerados productores agroalimentarias aquellas que fabrican productos de origen biológico o biotecnológico que sirvan de insumos para la producción primaria. Este registro solamente a los efectos en principio el instrumento de políticas públicas diferenciales para el sector que establezcan beneficios. Hoy por hoy es muy sencilla los anexos que piden información que son los datos generales de la empresa, adicionalmente la cantidad de empleados que tiene y con la particularidad que también solicita que informemos respecto a los empleados la cantidad de mujeres o de varones y de personal no binaria que tiene en su establecimiento. Además de las cuestiones como la actividad productiva, el correo electrónico, teléfono, domicilio, obviamente la razón social. Desde ya espero haber sido de utilidad con estas pequeñas informaciones y acercarles elementos que faciliten el quehacer diario. Muchas gracias y hasta la próxima.